Para que los árboles puedan llevar a cabo la fotosíntesis y así puedan mantener su salud en general, el agua y los nutrientes necesitan moverse por todo el árbol, incluso contra la gravedad. ¿Cómo una planta puede lograr esto sin un órgano como lo es el corazón que bombea líquidos? Como veremos, el agua se extrae desde las raíces hacia las hojas a través de un proceso llamado transpiración. Además, el potencial de agua impulsa el movimiento del agua de una zona de la planta a otra mediante la osmosis, la gravedad y la tensión superficial del agua. La transpiración comienza en las hojas. La disposición de las células y las estructuras de las hojas facilitan el movimiento de los gases y el agua dentro y fuera de la hoja. Una hoja contiene varias capas de células especializadas. La epidermis superior es una capa celular gruesa que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de esa capa se encuentra el tejido mesófilo. Las células de la capa mesofílica de la empalizada son sitios para la fotosíntesis y la secreción, así como para el almacenamiento de alimentos y agua. La capa de mesófilo esponjoso contiene una disposición más floja de células. Los espacios entre las células ayudan en el intercambio de gases y el paso del vapor de agua de las hojas. A lo largo del tejido epidérmico inferior se encuentran estomas, que son aberturas microscópicas flanqueadas por células guardianes. Los gases pasan a salir de la hoja a través de estas aberturas, así como agua en estado gaseoso que se evapora de las hojas, un proceso conocido como transpiración. La capa esponjosa de mesófilos contiene disposiciones de tejido vascular que consiste en silema y floema que se especializan para el transporte de agua y nutrientes a través de la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas a través del tallo hasta las raíces. El agua es transportada en el silema desde las raíces si el potencial hídrico es mayor hasta las hojas si el potencial hídrico es menor. La disposición de los tejidos, las funciones de las células y el potencial de agua determinan la dirección en la cual el agua se moverá a través de una planta. El agua sale de las hojas como vapor de agua a través de los estomas. El vapor de agua perdido de las hojas es reemplazado con el agua que entra a través de sus raíces y se trae a través del tallo en el silema. El silema se compone de vasos que son tubos continuos formados a partir de células muertas, huecas, cilíndricas dispuestas de extremo a extremo y traqueidas que son células muertas que se estrechan cuando el extremo se superpone. Esta disposición y la naturaleza polar de las moléculas de agua permiten que el agua pase de una corriente ininterrumpida a través del silema desde las raíces hasta el interior de las hojas. La adhesión es la atracción de moléculas de agua a una superficie como la pared del silema. La cohesión es el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que el agua se mueva a través del silema en una corriente continua de las raíces a través del tallo para reemplazar el agua perdida de las hojas a través de los estomas. El agua entra en la planta a través de las células epidérmicas de las raíces y viaja al silema. El potencial de agua en las células de las raíces aumenta cuando las bombas sin pórter en la membrana plasmática permiten que los protones pasen a la célula bajando su gradiente de concentración. Estas bombas acoplan el transporte de protones con el transporte de minerales y otros solutos dentro de la célula. El agua entra en la célula impulsada por la osmosis. La presencia de canales de acuaporina en la membrana mejora la osmosis permitiendo el flujo masivo de agua del suelo hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas, células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz que son abundantes en los extremos solapados de las células. Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos como la sacarosa que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta. Un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del silema por osmosis que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del silema como del floema pero sólo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón usando transpiración potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta.